Bienvenidos a mi canal Cocina a tu estilo. El día de hoy vamos a preparar mini volteado de piña, delicioso, esponjoso y muy fácil de hacer. Comenzamos con los ingredientes. Para la preparación del caramelo vamos a necesitar 3 cuartos de taza de azúcar, 2 cucharadas del almíbar de piña que vino en la lata y 20 gramos de mantequilla sin sal. También vamos a necesitar una lata de rodaja de piñas en almíbar, una taza de azúcar, 3 huevos, una barra de mantequilla sin sal de 120 gramos, una taza y media de harina de trigo todo uso, una cucharada de vainilla, una cucharada de polvo para hornear, cerezas en almíbar y una pizca de sal para complementar los sabores. En un sartén a fuego medio agregamos los 3 cuartos de taza de azúcar y la esparcimos por todo el molde. Una vez que el azúcar empiece a derretirse la vamos moviendo para que no se queme el caramelo. Una vez que el azúcar esté derretida le vamos a agregar los 20 gramos de mantequilla sin sal y las 2 cucharadas de almíbar de piña. Una vez que el caramelo esté listo apagamos el fuego. Vamos a utilizar un molde de muffin y luego le agregamos 2 cucharadas del caramelo a cada molde. Ahora le vamos a hacer un pequeño corte a las rodajas de piña para que puedan caber bien a nuestro molde. Ahora le vamos a colocar las rodajas de piña. Ahora le colocamos las cerezas en almíbar y la presionamos un poco hacia abajo. En un bol agregamos la barra de mantequilla derretida y la taza de azúcar. Y batimos a velocidad media durante 5 minutos. Al pasar los 5 minutos. Le agregamos los huevos uno a uno. ¡Gracias! Y las 2 cucharadas de sal. Un sal y el pude. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a cenir las tazas y media de harina de trigo todo uso, la cucharada de polvo para hornear y la pizca de sal. Y batimos nuevamente a velocidad baja. Ahora le vamos a agregar la cucharada de vainilla. Y le agregamos 100 ml de almíbal de piña que vino en la lata. Ahora le vamos a agregar la preparación a cada moldecito, no lo vamos a llenar hasta el tope. Si le sobra preparación la puede agregar a otro molde. Y la preparación alcanzó para 8 moldecitos. Ahora lo vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados centígrados de 25 a 30 minutos o hasta que un cuchillo o un palillo salga limpio. Recuerden que cada horno es diferente. Y nuestro mini volteado de piña ya está listo. Ahora lo vamos a dejar reposar durante 10 minutos. Al pasar los 10 minutos le vamos a pasar un cuchillo por todas las orillas. Y así es como han quedado nuestro mini volteado de piña. Es tan esponjoso y delicioso. Eso ha sido todo por hoy. Si le gustó este video, denle like, denme su comentario, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a este canal para más contenido con Cocina Tu Estilo. Nos vemos en un próximo video. Bye.